Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una caja de dulces, ni una carta que abrir No tendré ni una guitarra llena de cosas para mí Tampoco un libro de una tan Sofía que nunca, nunca me leí, sí Estoy tan confundido, es muy difícil para mí Si escuchas esta canción, nena, yo quiero saber de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una llamada de ti, mi cumpleaños feliz sin ti, sí Un vaso con hielo y tres cuartos de ron, sí Cumpleaños malicia, que los cumbras feliz Estoy tan confundido, es muy difícil para mí Si escuchas esta canción, yo quiero saber de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una llamada de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una caja de dulces, ni una carta que abrir No tendré ni una guitarra llena de cosas para mí Tampoco un libro de una tan Sofía que nunca, nunca me leí, sí Estoy tan confundido, es muy difícil para mí Si escuchas esta canción, nena, yo quiero saber de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una llamada de ti, mi cumpleaños feliz sin ti, sí Un vaso con hielo y tres cuartos de ron, sí Cumpleaños malicia, que los cumbras feliz Estoy tan confundido, es muy difícil para mí Si escuchas esta canción, si escuchas esta canción, yo quiero saber de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una llamada de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una caja de dulces, ni una carta que abrir No tendré ni una guitarra llena de cosas para mí Tampoco un libro de una tan Sofía que nunca, nunca me leí, sí Estoy tan confundido, es muy difícil para mí Si escuchas esta canción, nena, yo quiero saber de ti Hoy es mi primer cumpleaños, distinto tal vez para mí No esperaré una llamada de ti, mi cumpleaños feliz sin ti, sí Un vaso con hielo y tres cuartos de ron Mil cumpleaños feliz sin ti, sí Mil cumpleaños feliz sin ti, sí Mil cumpleaños feliz sin ti Mil cumpleaños feliz sin ti, sí Mil cumpleaños feliz sin ti Note